y a Vivi te voy a dejar hospedando por si alguien llega atrasado espero que lleguen atrasados porque hay muy pocos niños y lo vamos a pasar bombis Santi, yo te recomiendo Santi que tú ahora guardes las burbujas un rato y mires la clase porque vamos a hacer concursos como te gusta a ti y si no, no vais a cachar la respuesta y ahí te va a enojar ¿ya? así que cierra las burbujas y todos para enviar las antenas porque hoy día vamos a hacer una clase donde vamos a activar nuestras neuronas ¿ya? y vamos a trabajar súper entretenido mientras tanto ya vi que Xavi se está conectando ya chiquillos a ver vamos a partir me avisan por favor niños si se ve o no se ve está cargando fantástico super hola tía hola Xavi ¿quién es? ¿Xavi? hola Xavi ¿cómo estás? ¡ay! ¿qué es eso? tía ¿qué es eso? un tremendo diablo es un diablo ¿viste? es verdad ya chiquillos ya chiquillos todos con los micrófonos en silencio vamos a partir para que alcancemos a jugar todos ¿ya? vamos a estar con los micrófonos apagados como cada clase y con la cámara encendida ¿ya? nos vamos a saludar cortito y después vamos a empezar a jugar ¿ya? recuerden que esta clase del viernes es importante ¿ya? nos conectamos porque todos nos queremos y nos necesitamos nos estamos echando de menos y en esta clase no solo jugamos también trabajamos nuestra atención nuestra memoria que es sumamente importante niños ¿ya? así que vamos a cantar la canción que nos enseñó la tía Sole o sea la tía mira tía Sole tía Sole la tía Rony hola amiguito dime, dime ¿cómo estás? ¡muy bien! dime ¿cómo estás? ¡muy bien! todos juntos muy contentos nos pondremos a cantar todos juntos muy contentos vamos a jugar toca, toca la guitarra toca el violín toca el violín toca, toca flauta dulce toca el piano plim, plim, plim toca, toca flauta dulce toca el piano plim hola amiguito dime, dime ¿cómo estás? ¡muy bien! dime ¿cómo estás? ¡muy bien! este juego del saludo ya se va a terminar este juego del saludo se termina ya se termina se termina ya ¿está flaco el superman? la cucheta tiene que sacar más músculos vamos muy bien ya ya chiquillos ¿qué aprenderemos hoy? hoy vamos a estimular nuestra memoria entonces para poder estimular nuestra memoria debemos estar súper concentrados porque si no nos concentramos se nos olvida todo ¿ya? así que yo voy a estar atenta a ver quién se concentra ¿qué es la memoria? la memoria es una capacidad que tenemos y que permite recordar distintos tipos de contenidos o cosas ¿ya? entonces nosotros hoy día vamos a hacer puros juegos que nos van a ayudar a estimular nuestra memoria ¿ya? y vamos a terminar con un memorice que yo sé que les encanta y si no alcanzamos a participar todos nos jugamos dos veces pero para eso tienen que estar concentrados ya chiquillos ahora vamos a jugar miren los trajes que nos pusimos con la tía Vivi estamos celebrando nuestro Halloween a la distancia ¿ya? por eso ustedes están disfrazados o tienen un accesorio si no tienen nada no hay ningún problema niños porque no es una fiesta obligatoria solamente era para hacer algo entretenido y algo diferente ¿ya? pero yo veo que están todos muy guapos y muy guapas ¿ya mis chicas? antes de empezar te digo algo la tía igual que está con esto igual que en esto está la tía no sé ¿quién es el que me habla? es la Ruth Ruth ¿qué pasa? la tía Vivi igual está con esto sí pero los de la tía Vivi son originales la tía Vivi tiene esos cachos de diablo porque la tía Vivi es malula ¿dónde viene? no me parece más verdad cuando no cuando no los empuja y se los mete dentro de la cabeza la tía Vivi es malula sí y yo casi me parezco a la diablita pues viste ya listo ahora Ruth nada más de interrumpir porque vamos a empezar los concursos tía Vivi dime con quién vamos a comenzar con dialexis dialexis prende tu micrófono mi amor ya tía Vivi anda tranquila dialexis voy a buscar porque sabéis que ahora no me aparecen al tiro en la pantalla háblame dialexis hijo ahí te encontré ya te encontré dialexis atento mira escucha la instrucción fíjate bien en el lugar que se encuentra el elemento ¿qué es el elemento en este minuto? una calabaza una calabaza muy bien tú debes memorizar el lugar donde se encuentra la calabaza y me vas a decir después ¿dónde es? ok dialexis pero mira la pantalla ya atento todos los demás atento y concursen en su casa dialexis ya memorizó dónde está la calabaza ¿en qué número estaba? en el 3 muy bien dialexis en el 3 te felicito tía Vivi ¿llegaste? sí ¿qué sigue? Rodolfo Rodolfo prende tu micrófono listo ¿vieron qué fácil? porque ustedes son muy pillos así que van a poder Rodolfo ¿estás listo? atento te toca a ti mira esta brujita mira bien dónde está ahora vamos a ver si puedes memorizar ¿en qué número está la brujita? 4 vamos a ver bien Rodolfo tía gracias son muy capas ustedes son los mejores Maite Cárdenas Maite Cárdenas mira Frankenstein ¿es Frankenstein? o es un zombie no sé ¿qué será? Frankenstein un zombie parece zombie porque mira no tiene esos como como aquí sí ya Maite Cárdenas ¿prendiste tu micrófono Maite? sí ya Maite mira bien a este zombie feo ¿lo viste ya? ¿lo viste ya? sí Maite dime ¿en qué número está? en el 2 en el 2 vamos a ver bien Maite excelente Juan ahora en silencio tu micrófono ¿quién sigue tía Vivi? Juan Juan prende tu micrófono ya tía ya Juan atento te tocó difícil Juan mira los fantasmas atento no vayas a olvidar dónde están ¿estás preparado? sí ¿estáis seguro? sí todos los demás también tienen que estar seguros dime los números por favor uno y cinco uno y cinco ¿estás seguro? ¿estás seguro? sí ay me da nervio vamos a ver uno y cinco bien muy bien muy bien bien ¿quién sigue? Christopher 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 prende tu micrófono ya tía ya Christopher ¿estás viendo? sí ya Christopher mira estos gorros de bruja míralos bien ¿dónde están? yo te voy a preguntar a ver si recordaste y guardaste en la memoria los números vamos ¿qué números son? dos ya vamos a ver sí y tres bien Christopher excelente ¿quién sigue? Santi Santi es que es que yo lo vi que estaban dos porque silencio en los micrófonos por favor Christopher Christopher pon silencio en el micrófono ya ahora Santi ya ya super Santi ¿estás listos? ¿estás listo? ya ay mira se parece Ignacio Sigüenza estos esqueletos estos esqueletos recuerda ¿vienen en el lugar donde están? vamos a ver si lo puedes recordar ¿estás preparado Santi? sí ya dime los números uno ¿ya? sí ¿cuál? seis ¿estás seguro? sí bien Santi muy bien ya ¿quién sigue? oh me llegó a dar miedo tía me retrocedí ¿quién? Ignacio Ignacio aquí estoy Ignacio son unos monos súper terroríficos así que espero que no te dé miedo Ignacio mira mira la pantalla mira acá tenemos a un zombi a un lobo y una bruja Ignacio tienes que concentrarte acá Ignacio tienes que concentrarte acá mira recuerda recuerda que hay un zombi un lobo y una bruja recuerdalos que hay un zombi un lobo y una bruja ¿ya? ¿estás listo? ¿recordaste? sí ya ¿cuál de estos personajes no estaba en la lámina anterior? Drácula ¿drácula tú estás seguro? sí segurísimo a ver vamos a ver si están ciertos vamos a ver sí bien Drácula no estaba bien Ignacio ya ¿quién sigue tía Vivi? Biel Biel prende tu micrófono Biel no te escucho niños por favor háblenme para que aparezcan ya tía ahí está ya Biel háblame ya dime hola 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 ¿cómo estás? bien qué fantástico ya Biel atención recuerda estos personajes ese sí que es Frankenstein este este es Frankenstein la momia y Drácula Frankenstein la momia y Drácula ¿ya? ¿están listos? ¿están en el mismo orden? no no muy bien se cambiaron de posición se han desordenado estos monstruos te felicito muy bien ahora ¿quién sigue? Maite Ramírez Maite Ramírez oye tía mira Maite Ramírez esa araña hasta se pintó los labios para ser simpática pero igual a mí no me gusta mira Maite los personajes que tenemos tenemos no veo a Maite Ramírez no la encuentro ahí te encontré Maite prende tu micrófono ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? dijimos a la Maite ¿no Vivi? pero es rechazada ya Maite mira atenta ¿qué venden? ¿quién habla? Vivi me silencia y por fin sí ya Maite mira tenemos calabaza un este es un vampiro yo creo ¿no? un porciélago un porciélago pero es que tiene como los colmillos de vampiro no sé bueno calabaza murciélago y una araña coqueta ¿ya? atención ¿los memorizaste? sí ya vamos a ver ¿están en el mismo orden? no ¿por qué? porque se cambiaron de lugares exacto porque el murciélago estaba al medio ¿no es cierto? sí muy bien muy bien Maite te felicito ¿quién sigue Vivi? la Flo 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 Fly prende tu micrófono ya tía ya Flo ¿estás atenta? Flo no te escucho sí sí tía oye estáis tímida hoy día ¿qué te pasó Flo Fly? ya nada mírame Flo observa esta imagen por cinco segundos rápidamente fantasma hombre lobo drácula y un diablo ¿cuáles de esas imágenes viste? ¿cuáles estaban en la anterior? ¿necesitas ayuda? una vez más ya vamos mira fantasma hombre lobo drácula y diablo ya ¿cuáles están? ya ¿cuál más? hombre lobo hombre lobo ¿qué está listo? no ¿cuál más? ¿cuál más? ¿cuál más? su nombre empieza con drá da tus labias drácula muy bien y el último el polono la tía Vivi mira en diablo vamos a ver dijo drácula diablo fantasma y el hombre lobo vamos a ver el el diablo muy bien el fantasma muy bien flo drácula muy bien y ¿cuál falta flo? el hombre lobo el hombre lobo muy bien flo fly lo lograste te felicito super un poco tímida ¿no? ¿y por qué está con esa cara de que no está contenta flo? ganaste muy bien ganaste sonrisa ya ¿quién sigue Vivi? Ruth Ruth prende tu micrófono ya tía ya Ruth mira mira por 10 segundos esta secuencia ¿logras verla completa? ¿la logras ver completa? sí ya tenemos mira memorízalo tenemos murciélago gorro araña calabaza fantasma murciélago gorro araña calabaza fantasma murciélago gorro araña calabaza fantasma ¿están lista? sí tía ¿cuál de esas dos es la correcta? ¿cuál de esas dos secuencias? ¿la de arriba o la de abajo? el de abajo ¿estás segura? segurísima ¿qué dice el público? ¿sí o no? vamos a ver muy bien Ruth muy bien esa es la de abajo muy bien ¿quién sigue tía Vivi? Xavi Xavi prende tu micrófono tía me encanta que huele las flores ya tía ¿Xavi? ¿Xavi? ya Xavi vamos a comenzar con el memorice Xavi es un memorice de Halloween atento ya dime colores negro negro ¿ya? ¿está la bruja? azul ¿este? ¿este? ¿este azul o celeste? ¿cuál de los dos? azul ¿ya? ¡Drácula! no era ya muy bien ¿quién sigue Vivi? Mayra Mayra ya tía ya Mayra elige color rosado 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 no sé no sé por qué Metincoqui iba a elegir rosado no sé por qué rosado ¿verdad? ya naranjo ¿cuál? naranjo naranjo ya ¿qué sigue tía Vivi? vamos a empezar de nuevo ya di Alexis di Alexis prende tu micrófono tía ya sabemos todos los objetos dónde están así que ahora sería súper fácil ya elige elige un color que no hayan dicho para que puedas acertar rojo rojo vamos a ver ya salió el otro yo lo vi naranjo bien estaba atento tía estaba atento muy bien Rodolfo Rodolfo dale también puedes acertar listo ya di un color verde claro vamos a ver hoy se me perdió el cursor ahí verde claro yo lo vi azul oscuro bien buena memoria a estos niños tía excelente ya Maite Cárdenas Maite Cárdenas ya Maite dime un color dime un color amarillo amarillo ya este no había salido sí no ese no sí tienes razón Lila 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 qué suerte bien Maite ya quién sigue Juan 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 ya tía ya dime un color Rosado Rosado y negro ¿estáis seguro? sí Rosado y negro no pucha casi ya Christopher Christopher dimos un color Christopher no te escucho verde 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 ya ¿y cuál otro? Rosado muy bien excelente ya ¿quién sigue el día Dili? Santi Santi aquí estoy Santi mira te voy a hacer una propuesta ¿estás ahí? ¿me escuchas? sí Santi ¿quieres adivinar este que es el último o los desordeno todos y empezamos de nuevo? Azul ya quiere ese ¿ya? ¿y? y el negro muy bien Santi lo has logrado ya tía Vivi ¿quién sigue? Ignacio no me ven hello my name my name is Diego y le voy a presentar su actividad sobre my middle heart ¡Azul con negro! Ignacio Santi pon silencio azul ya azul no es azul no pero es que el otro no se llama azul se llama celeste celeste pero no me grite estamos conversando celeste y negro muy bien Ignacio ¿y a quién sigue tía Vivi? bien 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 ¿biel? ¿dime color? verde con con amarilla ¿claro o verde oscuro? verde es oscuro ¿este? ya ¿y? no y rosa rosa muy bien bien te felicito ¿quién más? Maite Ramírez Maite Ramírez ya 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 mi amor Maite dime color naranja naranja ya ya y el rojo muy bien Maite te felicito ya ¿quién? la flo 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 fly vamos hola tía hola flo fly ahora sí que te veo contenta qué bueno ya dime color rojo no no tengo rojo eso tiene que decir me queda azul amarillo verde y morado amarillo amarillo ay que fea la araña morado ay que fea y ha ganado muy bien flo fly ¿quién más? ¿quién más? y con Ruth terminamos con todos con el memorice o no faltaría Chavi y Mayra que no han hecho memorice sí no han hecho ya entonces los vamos a revolver todos ya Ruth ¿qué tía? ya Ruth dime dos colores rojo y naranja oye estos niños tía tienen una memoria de elefante excelente chiquillos yo qué pena pero es que no yo no no pensé que íbamos a hacer tan rápido estas clases entonces si no hubiese hecho dos o tres memorices diferentes pero igual son los mejores son súper secos ¿quién más? ¿Chavi? ¿Chavi? ¡Patía! dime dos colores amarillo y morado a mí no me gusta esto ¡ay ya! ¡súper bien Chavi! lo has logrado ¿quién más? ¡Mayra! ¡Mayra! ¡Ya! ¿Cuál? ¡El rosado! ¡El rosado! ¡El rosado! ¡Rosado! ¡Valentira! ¿Ya? ¡El verde! ¿Este? ¡Sí! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Mayra! ¡Mayra! ¡La Mayra! ¡Rosao! ¡Locateli! ¡Rosado! ¡Bella! ¡Muy bien! ¡Ya! ¿Quién sigue? ¡Adivinamos tía esta vuelta! ¿Todos lo hicieron? ¡Ya! ¡Fantástico! ¡Chiquillos! ¡Los felicito! La próxima vez voy a pedir que me fabriquen tres memorices para nosotros ¡Vamos con adivinanzas! Tía Vivi ¿Tú dices quién adivina primero? ¿Y antes de empezar te puedo decir algo? No Ruth Porque si no nos vamos a alcanzar Espérame Al terminar conversamos Día Alexis Día Alexis Todos atentos Porque si él no sabe Yo sigo preguntando Día Alexis Ya ¿Estás Día Alexis? ¡Sí! Ya Día Alexis Vestido de blanco Vestido de blanco Con una vieja sábana Aparece en la noche Cuidado con él ¿Qué será? Mira, mira Vestido de blanco Con una vieja sábana Aparece en la noche Cuidado con él Fantasma Fantasma ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Quién sigue? Rodolfo Rodolfo ¡Prende! ¡Está prendida! ¡Listo! Mira Si te llama una señora Con gato negro y una escoba Fíjate en su narizota Y si ves una verruga ¡Corre! ¿Qué es una? ¡Bruja! ¡Muy bien! ¿Me dijiste a mí? ¡No! ¿Sí? ¿Me dijiste a mí? ¡Una bruja! ¡Muy bien! Ya ¿Quién sigue tía Vivi? Muy bien Rodolfo Maite Calderas Maite Prende tu micrófono Ya perdí mi micrófono Ya Maite Mira Maite Escucha Escucha Envuelta en vendas Camina con las patas piezas Así ¿Cómo? Y duerme en su tumba Rodeada de muchas ofrendas La verás en los libros de historia Seguro que ya sabes Que hablo de la ¡Moma! ¿De la momia? Vamos a ver ¡Muy bien! ¡La momia! ¡Excelente! ¿Quién sigue tía Vivi? ¡Juan! Ya tía De día duerme Duerme De noche se despierta Se limpia bien los dientes Y ya está listo para la fiesta Cuidado con tus amigos Pues cualquiera puede ser un Mírame Juan Los que tienen los dientes grandes Salen de noche y ¡Ah! ¡Vampiro! Vamos a ver ¡Sí! ¡Un vampiro! ¡Muy bien! Se tiene que lavar muy bien los dientes El vampiro Porque tiene unos colmillos muy grandes ¿Quién sigue? Christopher ¿Christopher? Ya Si te has disfrazado Estás listo para pasar un buen rato Solo tiene que llamar una puerta Y decir ¿Qué se dice en Halloween? Dulce o truco ¡Dulce o truco! ¡Muy bien! ¡Dulce o truco! ¡Excelente! ¿Quién más? ¡Santi! ¡Santi! Yo te lo recién Estoy ¡Santi! Atento a esta adivinanza Se le ve muy esbelto Yo diría que está en los huesos Mejor le doy un bocadillo de queso Para que engorde un poco Ese ¿Ese qué? ¿Qué crees tú que sea? Si está en los huesos Está flaco Está flaco Como el Ignacio Sigüenza ¿Qué crees tú que puedo hacer de Halloween? Que todo ese dibujo que tiene huesos Y empieza por E ¡Santi! Tú sabes Se le ve muy esbelto Yo diría que está en los huesos Comienza con E Mejor le doy un bocadillo Déjalo Un bocadillo de queso Para que engorde un poco Ese ¿Ese? ¿Ese con E? ¡Ese! 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 Vamos a ver Yo no estoy tan segura No estoy tan segura Vamos a ver ¿Bien? ¡Sí! ¡El esqueleto! Que está igual que el Ignacio Sigüenza Excelente Muy bien Y está Igualito de mi hermano Que no come mucho ¡Ah! ¿Qué hermano? ¿El hermano de quién? De Juan Que se llama ¿De Juan? ¿Tu hermano está esqueleto? Sí Y mi primo Que se llama Afrinito ¡Fantástico! ¡Ya! Vamos a escuchar la canción Con la que terminamos la clase Y vamos a conversar ¿Ya? Todos se van a relajar Para que queden tranquilos Muevan su cuello Muevan el cuello Muevan el cuello Te ilumine Y el amor Te rodee Que el eterno sol Te ilumine Y el amor Te rodee Y la luz Pura interior Guie tu camino Guie tu camino Y la luz Pura interior Guie tu camino Guie tu camino Muy bien A ver Quiero dejar de compartir Para mirar a todos los niños Que están Hoy día en clases Mayra ¿De qué estás disfrazada tú? Cuéntame De nada Pero si yo te veo Como con un Como con Con blondita Es tu polera Te juro que yo pensé Que era un disfraz Como de princesa Me lo imaginé Todo el rato Es de la mini Me engañaste Es que Porque estás ahí tan bonita Como estás tan bonita Yo pensé que estaba ahí disfrazada Te juro Porque la polera es de mini A mí me encantó Oye Cuéntame una cosa ¿Vas a celebrar Halloween? ¿Vas a celebrar Halloween? Bueno, no van a celebrar No van a celebrar ¿Sí? Ya Tienen que salir Con mascarilla Y con alcohol gel Acuérdate Ya Con mucho cuidado A ver Y el Santi Que me cuente ¿Vas a celebrar Halloween Santi? Sí Sí Ya ¿Vas a salir A buscar dulces? Está hablando mi amor Tienes que esperar ¿Santi? Sí Ya Santi Recuerda bien La mascarilla Bien puesta Hay que taparse Desde la nariz Y toda la boca ¿Ya? Y llevar alcohol gel Para desinfectarse Los dulces No sabemos Si vienen infectados No es ser exagerado Es ser preocupado Niños Es importante No quiero que No quiero que vayan A contagiarse Ruth Tú has interrumpido La clase Por favor Espera Yo voy en orden Preguntándole a todos Hija Te dije que ahora Íbamos a conversar Santi Recuerda Cuidar Ya Espérenme niños Voy en orden Espérenme Ruth Ahora es tu turno Ya Tía ¿Vas a celebrar Halloween? Sí Ya Tienen que salir Con mucho cuidado Ya Llevar mascarilla No entrar a ninguna casa No se entra a las casas Siempre en las puertas Mañana va a ser Mañana va a ser Y Alexis ¿Tú vas a celebrar? Voy a celebrarla en mi casa Yo también lo voy a hacer así Nosotros no vamos a salir Muy bien Oye Oye ¿Y con quién lo vas a celebrar? Con tu hermana ¿O no? ¿Y con tus papás? Con mi hermana Con mis dos hermanas Con mis padres Súper Qué bueno Y tú Ignacio ¿Vas a celebrar? Fuera de mi casa ¿Ah? Lo voy a celebrar Fuera de mi casa Pidiendo dulces Ya Ignacio Pero debes ser cuidadoso Y hacerle caso a la mamá Ponerte la mascarilla Si no usas la mascarilla No puedes salir Porque es peligroso Ya Te tienes que cuidar Tú, Biel Biel, ahora te toca ¿Quién es tú? Ven, siéntate Biel Oye, Biel ¿Tú vas a celebrar Halloween? No te escucho, Biel Le puedo activar yo Pide ayuda, Biel Lo vamos a esperar, niños Porque Biel está con problemas En su computador O en la tablet No sé dónde está haciendo la clase Yo no puedo activarle ¿Tienes a alguien ahí cerca, Biel Que te pueda ayudar? ¿Tienes a alguien ahí cerca, Biel? Ahí Ahí, ahora sí Biel, ¿tú vas a celebrar Halloween O te vas a quedar en casa? Lo voy a quedar en la casa De mi primo Ah, pero qué entretenido Pero eso es muy entretenido Eso es más seguro, hijo ¿Qué, mi amor? Dime Se me salió el diente No te creo A ver, muéstrame Muéstrame ¡Qué choc! Te ves muy bonito Me encantó ¿Y lo pusiste debajo En la almohada? Salió dos lucas aquí Pero una en yayay ¿Dos lucas? ¿Un billete morado? ¿O dos billetes verdes? Tres billetes ¿Tres? Una en yayay Y uno aquí Dos aquí Tenés suerte, ¿eh? Ya Te felicito Tu ratón Pérez Pero se portó así Felicitaciones Tú, Xavi ¿Vas a celebrar Halloween? Sí, en la casa Qué bueno Hay que cuidarse ¿Ya? No tienen que cometer errores Niños con el COVID Acuérdense que el coronavirus No se ha ido Muy bien Florencia ¿Tú vas a celebrar Halloween? No te escucho Sí, tía, en la casa Vamos a hacer una fiesta En la casa ¿En la casa? ¿Con quién? Con mi papá Para de los Diffi Hacemos tres Algo Qué chori Muy bien Qué bueno Me alegro mucho Flo Y la Mari Mis tatas también ¿Los tatas también? Mi papá Diffi Hacemos tres Y yo te rey Ven Qué buena suerte Ya Después dile Que suban fotos A Facebook Para yo verlos Cuando yo entro ¿Ya? Y ahí los veo A todos disfrazados Ustedes díganle A los papás Que suban fotos Y yo los miro Oye Y la La Maite Ramírez Bueno ¿Va a celebrar Halloween En la playa? ¿O no va a celebrar? Maite ¿No parece que ya se fue A la playa? ¿Va en camino? No No es que vamos a ir Comprar comida Para almuerzo Ah ya Oye Maite ¿Van a celebrar Halloween En la playa? No No vamos a celebrar Halloween Ah ya ¿Van a celebrar Halloween? ¿Van a celebrar Halloween? ¿Ah? Y voy a tener mucho gusto Porque estoy En un apartamento Ya De 27 pisos Oye Pero Juan Tienes que ir con mascarilla Y echarte alcohol gel ¿Ya? Y desinfecten los dulces Muy bien hijo Cuídese ¿Ya? Christopher ¿Tú? ¿Vas a celebrar Halloween? Sí Ya Oye Tienen que tener Harto cuidado Christopher Ya te pones tu mascarilla Ya Ahorita me han comprado Algo que Ahorita me han comprado Algo que me protege Del coronavirus ¿Qué cosa? Un conductor ¿Qué? Algo que Me compraron Una mascarilla Pero del Mickey Mouse Ya Perfecto Si Las máscaras Si yo me pongo Por ejemplo Mi máscara Que traje el día ¿Se acuerdan esta? Esta máscara No protege Del coronavirus ¿Ya? Tiene que ser La máscara especial Para el coronavirus ¿Ya? Ya ¿Y tú Rodolfo ¿Vas a celebrar Halloween? ¡No! Un momento No me voy a ir en internet Tío Choyo ¿Rodolfo? ¿Tú vas a salir a celebrar? Sí Tengo que comer A celebrar Halloween No No ¿No? Pero van a ser En la casa En la casa Sí En la casa También se puede hacer Algo rico Comer cositas ricas ¿No cierto? Muy bien ¿Y tú Maite Cárdenas? Yo también voy a celebrar En la casa Con mi prima Y mi mamá ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vente! ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué bueno! Viven cerca Una muy buena idea Les cuento yo Mira ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Quién me grita? Parece que es la Maite ¿Qué pasó Maite? ¿No te escucho ahora? Me tengo que ir ¡Ya! Me tengo que ir Sálgase nomás Mi amor No hay problema Un beso Pásalo súper bien Maite Chao Tú también Chao tía ¿Saben cómo lo voy a pasar yo Tía Vivi? Por si acaso Le puede servir A alguna familia Nosotros vamos a inventar Una piñata Con una caja de cartón Vamos a inventar Una piñata Con mi hijo Y con mis sobrinas Que viven aquí En el mismo lugar Donde vivo yo En el mismo condominio Y en esa cajita Vamos a echar unos dulces Y nos vamos a disfrazar Todos Haciéndonos máscaras Nos vamos a hacer máscaras Con material que tengamos En la casa Material reciclado Y vamos a hacer una fiesta Nosotros los grandes Con los niños Y vamos a tirar la piñata Con los dulces Y nadie va a salir Nadie va a salir Porque no nos vamos a arriesgar Así que Chiquillos Por favor Cuídense mucho ¿Ya? Si no celebran Este año Halloween No importa Lo celebramos El año siguiente Lo importante Es no enfermarnos ¿Ya? Así que bueno Tía Vivi Nos tenemos que ir Un beso Un beso a los chiquillos Pásenlo bien No se olviden Que los queremos mucho La próxima semana No hay clases No hay clases Chao chiquillos Chau chiquillos Chao 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 Chau 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 Gracias.